¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué onda? ¿Cómo sabe usted señor patrocinador? ¡Bien! ¿Qué nos trajo? Primero para ver si el leak se aplica ¡Bien! Les dije que me estaba viendo ¡A huevo! Y unas cervecitas chiquitas de nuestro patrocinador ¡Gracias papurro! ¡Gracias! 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 ¡Nuevamente! ¡Miller! La única condición era que el que le vaya al real se tenía que salir Iba a ser el conductor resignado El conductor resignado ¡Ah! Me las tomaba rápido porque... ¡Ah! ¡Turpochela! ¡No! ¡Tarán! ¡La mesa! Dice... ¡A huevo! ¡Ya salió el meme! ¡Ya salió el meme! ¡Para algo tenía que salir la licencia pura! ¡Ya no hace el link! Falta que se ponga así recargadito Ponte recargadito ¡Ahí atrás! ¡Una chela de especial! ¡Una chela de especial! ¡Las demás todavía están pendientes! ¡Mira la diferencia de un licenciado que no sabe abrir una cerveza! ¡No! ¡Con la playa! ¿Quién es el del Barcemoda? ¡Uh! ¡Barcemoda! Eh... Si era piqué ¿Era piqué? ¡Ja ja ja ja! ¡Era piqué! Pero este cosa... Como que salió mal en la tinta ¿no güey? ¡Ja ja ja! ¡Salió! Dice... ¡Sacrogrito! Oye dragas... ¿Hiermas todas las espartanas con ese pinche desmadre y tomando chela? ¡Cala! ¡Ojalá si fuera güey! ¡Ojalá que siempre fuera así! ¡Ojalá que siempre fuera así! ¿Quién limpia el bunker? ¿Quién creer? ¡Este! ¡Ja ja 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 ja! ¡Y digas Jek! ¡Cállate Jek! ¡No digas por favor! Porque... ¡Te la van a venir a hacer de pedra! ¿Eh güey? ¡A ver si es cierto! A ver dice que todo... Que todo cambia cuando usa un control Si... Ustedes ya me vieron jugar la vez pasada entonces... ¿Todo listo? ¿No me haces así güey? ¿No necesita configurar ni nada? No No... 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 Quiero jugar con ustedes, ¿se puede? Claro. Aguántanos, mi querido Zahid, que sigo bien con control, aguantan. Ahorita, ahorita, ahorita va a jugar el ácido. Qué malo eres, cabrón. Atención a todos aquellos que creen que son mis hijos, posiblemente sí lo sean. Si tu mamá trabajó en el gobierno durante muchos años, estaba muy buena y muy bonita, posiblemente sí sea yo tu padre, hijo. Claro. ¿Cómo lo comprobamos, Dray? ¿Hay algún e-mail? Todos mis hijos han sido con un armamento muy grande, güey. Y mis hijas están guapísimas, güey. Mi mamá sí trabajó ahí, sí me parezco a ti, dice Mario Hernández, güey. A ver, ¿Mario Rojo o Mario Verde? No, siempre fue Mario Rojo, güey. Cuando vivía mi carnal, le dejaba el Mario Verde. ¡Track! Creo que me metí con una de tus hijas, dice Lucio Sade, güey. No creo, güey. ¿Sabes por qué? Porque estás vivo. Tomala. ¿Track rubio o morocha? Ay, cabrón. Les prefiero morocha. ¿Track bolillo o panocha? ¡Panocha, güey! No mames. ¿Y qué prefieres, Van Gros o Bracers? Van Gros, güey. Van Gros, sí, a huevo. ¿Torta o tamal? ¿Torta de tamal? ¿Tamal, güey? ¿Torta de tamal, güey? ¿Torta de tamal, sí. ¿Guajolata? ¿Torta o tamal? No mames, voy perdiendo cero. Güey, tú no estás en el juego. ¡Qué bolazo! ¡Golazo de licenciado! ¡Golazo de licenciado! Vean ustedes la reacción del licenciado en el último momento. ¡Vean, ahí, ahí! ¡Vean, ahí, ahí, ahí! ¡Qué gol! ¡Qué gol, licenciado! ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo, licenciado! ¡Chingones! ¡Ustedes, ustedes, una banana! No, es porque estoy aquí. Oleo las preguntas, pero no bien. ¡Ahora, güey! ¿Panboy o niño rata? ¿PC o Play... ¡Ay, pinche fly, güey! ¿PC o PlayStation, güey? O sea, ¡ay, no mames, güey! No te doy un cachetador, cabrón. ¡No mames, güey! ¡Ah, me se la robaron a Ali! ¿Cuasimodo o Ali, güey? ¿Cuasimodo? Sí, mil pesos. Digo, que es casi igual, güey. No más que lo que es más caro, güey. No, 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 no trae marca, güey. Dice acción. ¿Mouse o ratón, drag? Último. ¡Mouse! ¡Mouse o ratón, güey! ¡Mouse, güey! ¿Nintendo o celular? Nintendo. Miller, la cerveza oficial. Hay un libro. No me dejas ver, cabrón. Sí, precisamente, es que estamos... No me dejas ver mi carrito, güey. Ahí está. Perdón, güey. Ahí está, güey. ¡Ah! ¡No notó! ¡Ah! Oye, güey, traes el batimóvil, güey. Voy a creer que no puedes anotar, güey. ¿La licenciada Pamela Juanjo o la licenciada Andrómeda? No, la Andrómeda, güey. La Andrómeda. En primer lugar, taxi o Uber. No, pues Uber, güey. ¿Facial o anal, güey? ¿Cuáles son juegos? ¿Llaman gas guzzlers? ¿Super huevo o abón? ¿Super huevo abón, güey? Deja más abón, güey. Deja más abón, sí, abón. Vale, pues, vámonos. ¿Qué es el flequiz? Vámonos, pues. Vámonos, los veo en el próximo día de hueva. Que se hayan divertido y, pues bueno, vamos a darle. ¿Qué es el flequiz? Gracias por ver el video.